Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Dual Gerai, y al canal de Charles, y estamos en otro capítulo más de Metro 2033 Redux. Bueno, vamos a ir directamente porque, aviso, estoy sin balas. Tras la muerte de Pavel me quedé solo. Tenía que llegar a la estación negra fuera como fuera. Allí me reuniría con Oliver, y él me llevaría hasta Poles. Pues nada, sigo diciendo que este tío no se llama Pavel, pero bueno... Eh, tengo mis razones. A no sé que hayan dos Pavel, pero es que no me acuerdo ahora mismo. Aviso, estoy sin balas, no tengo nada. ¿Cómo que no? ¿Tienes la munición? Eso no cuenta como balas. Así que... Hombre. Arañas. ¡Mira! ¡Mira, Red, arañas! ¡Mira una ratita! ¿Pero serás HP? Eh, ¿impresora? No, no soy una impresora, tampoco pertenece a un clan de Pokémon. ¡Lol! Ya, estoy preparado para... Tradecir tus chistes. ¡Uf! Espérate, que esto no me gusta nada. A ver. A ver, estamos sin balas. Lo peor que podemos hacer ahora mismo es llamar a unos alis. O sea, que... Y casi. Puede que este episodio sea algo largo. ¡Oh, no! No, espérate, si es aquí, es solo esto. Buah, a ver si dura poco. ¡Ey! ¿Pero cómo? ¡Un pelo tiene deprisa! ¿Tienes balas? Y si nunca se ven humanos por esos túneles. Habla con el capitán. Estamos metidos en un buen lío. Y ahora tú también. ¡Eh! Este está vivo. Pensaba que era un cadáver. ¿Tú eres el Capi? No sé qué diablos haces aquí. Pero un soldado más nunca viene mal. El túnel hacia la estación está cerrado hasta que se complete la evacuación. Prepárate para la batalla. Coge toda la munición que quede en el arsenal. Ahora eres uno de los nuestros. Nuestro escuadrón se llama Hijos del Subsuelo. Sí, vale. Hijos del Subsuelo. ¿Dónde está? Compañeros, tenemos que contener al enemigo unos minutos más. No os voy a mentir. Va a ser un combate sangriento. Pero pensad en los seres queridos que habéis dejado en la estación. A las bestias que atraviesan nuestras líneas. No les daremos cuartel. ¿Solo eso? Así que preparaos. Chas, no hay más. Y enseñaros a esos monstruos cómo luchan los hombres de verdad. Veray, guarda bien las balas. Es un consejo. Y eso, los demás que salgan muy cerca. Tranquilos. Yo, por si acaso, necesito la linterna a tope. Dios, que viene. Eh, vale, te iba a decir. Yo no recuerdo esto, sí. Dios, si solo quedamos dos. Sí, ahí baja. Pues yo me aprovecho. Yo lo siento. Oh, hay más de escopeta. Pues las voy a aprovechar, tío. Yo lo siento. ¿Vienen o no vienen? No, salís. A ver, jefe, haz algo útil. No, no, no. Ardes, ¡ahhh! Sim, Millenio! El que está sin balas soy yo normalmente Vale, la I al menos en esta versión funciona bien Es que en la anterior esto costaba que no veas Al menos al principio Al menos son buenos ¿Quieres disparar? Me he cargado uno, da gracias Ahora son dos Bueno, vale, no tienes bala, tronito Me quedan tres cartuchos, solo digo eso Ah, de los que... La madre que los hizo Cúrate, Artyom No, tengo balas No tengo balas Al cagando leche está aquí Venga, va Que les intento hacer la pirula La vieja estrategia de correr en círculos como una loca Corre en círculos como una loca Que eso está ralentita A ver, si me acabo de curar Correr en círculos Correr en círculos Correr en círculos ¿Dónde está la gente? Vamos, capitán Oh, Dios Oh, Dios Dime que ya está Ya está, aunque no lo he hecho bien Bueno, queda el capitán vivo A la segunda No esperaba hacerlo a la segunda Si os digo la verdad Por cierto, hablando de... Vale La careta estaba fuera De acuerdo ¡Ey! Han pasado demasiados mutantes Hay que avisar a Polis Pero... Como puedes ver Yo ya no puedo seguir combatiendo Tengo una misión crucial para ti Sube hasta nuestra radio baliza Contacta con Polis Y emite el mensaje de emergencia Que he preparado Buena suerte, hermano Ok Eo, Artión, cógelo Que eso es importante Es muy importante ¿Estarás bien? Bueno, dice Más o menos Tú tranquilo Tú vete para Polis Ay, pues vámonos Esta parte era muy difícil Aparte Había un tío aquí Y no disparaba En fin Será vago Pero si está muerto Ayer hay Ahí hay una nota ¿Cómo vas a llegar? Ay, no llego Vamos a ver ¿Por aquí hay algo? No Bueno, he cogido la cinta Que era lo realmente importante Del caso A ver La nota está aquí Eo, esto normalmente se abre ¡Hombre! Balas Aunque cartuchos Es lo que interesa No me acuerdo si en el nivel Había algo más Pero creo que ya no, eh La madre que los hizo A los nosalis Salgamos cagando leches de aquí Sé que los vídeos de metro Están quedando muy cortos Pero Es lo que tiene Si me lo paso casi a la primera Es lo que tiene Espérate Antes de coger eso En serio El día que un cadáver Se transforma en zombie Me voy a reír Muy gracioso tú Hombre No va No va Tal vez porque esté atascado No, porque fíjate Son unos pinchos Pues no tengo ni idea Ya empezamos Entre que es Y la El arma se me dispara sola Pues es No 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 Esta parte No No me acordaba De esta parte Oh oh Menos que ha guardado Vamos a apagar la linterna No vaya a ser Joder Oye Fuera Asqueroso enano Y aquí cabía Que no me acuerdo A ver La caja fuerte Tenía algo Si Tenía algo Algunas otras Alguna bala Otra llave Nada y nada Este será el interruptor No Está roto Qué mala suerte Madre mía Trampa mortal Nada Nada Vale Parece que aquí guarda A ver Por donde Narices es Por aquí Estos ya son más grandes Pero yo ya salgo Cagando leches de aquí No esperaba que fuera Por donde el fuego Pues no Joder Es que hasta los Los pequeños Me asustan más que los grandes No sé por qué Joder Pírate para tu Casa Tío Venga va Vámonos Un momento No 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 Déjame en paz. Mamá me dijo que no hablará con desconocidos. Por favor, tío, ¿te has hecho daño? Dime algo. No va a despertarse. Creo que está muerto. Está muerto, ¿no? ¿Cómo voy a llegar a casa? ¿Me llevarás hasta allí? No te conozco, pero si no voy contigo, supongo que me comerán los monstruos. ¿Tienes una pistola? Vale, entonces supongo que iré contigo. ¿Tú puedes dispararles a los monstruos? ¿No? Vale, me llamo Shasha. Tú dispara y yo vigilaré a tu alrededor. Odio tener que dejar a mi tío así. Había venido a visitar a mi tío. Me estaba llevando a casa cuando llegaron los monstruos. Saltaron sobre él y empezó a disparar cuando un nosalis enorme le mordió en el cuello. Pero mi tío es muy fuerte y lo mató con su cuchillo. Tú no pareces tan fuerte como a mi tío. Tendré que ayudarte o nos comerán. Que no sos nosalis, de verdad los odio. Mil muertes después, Geray apareció. Tú lo del siglo como que no, ¿eh, Geray? ¿Qué va? ¿Para qué? A ver. Está ahí. Vale. Vale, voy a ver si saltar puedo, ¿no? Uf, pero es que aquí saltar es casi imposible. Vale, ha sido posible. ¿Cuál? No me esperaba que lo del niño fuera ahora, ¿eh? Ah, vale. Lo del niño no es en parte ahora. Yo también tengo una pistola. Está en un sitio seguro. Hasta que sea mayor y pueda usarla. Pero puedes coger la prestada cuando la tuya se estropee. Pero, ¿por qué tanto nos sale? Si no entiendo por qué. Vamos a ver. Aquí yo era defensa y esto es el niño. O sea, estoy haciendo dos misiones distintas ahora mismo. Me ha chocado mucho, pero no sé si diré el vídeo dos o qué. ¡Ay, hay uno que viene por detrás! Que venga. ¿Lol? ¿Y eso? No, eso te había ocurrido, ¿eh? Dos menos. Lo peor es que son pequeños. Por lo tanto, me tocan más la moral. ¡Ah! Uf, están todos muertos, me dijeron, ¿eh? Sí, ya veo el agujero. Nadie debería tirar granadas ahí dentro. Mamá me dijo que el tejado está mal y que podría caerse. Vale, nota mental. No tirar granadas. Pero ¿dónde me he metido? Esta parte es del niño. En la versión original esto se divide. Haré las dos, pero no esperéis que esté a 60 FPS, ¿eh? O sea, a mil ochenta y treinta y veis que tiráis. ¿De verdad que nos vamos de la estación? Hola. Nunca he estado en los túneles. Mamá dice que es un sitio que da miedo y que los niños desaparecen allí. Sí, viene el hombre del saco. Mamá dice que si los niños se van por los túneles, los mutantes los cogen. Vaya. ¿Qué es eso de allá arriba? Espera, mi tío me enseñó una foto una vez. Esta parte era muy complicada en cuanto al parkour. Acabas de atravesar un barril. En la versión original ese glitch también estaba. Quiere que atravieses uno pase, pero que atravieses dos. Eres un fantasma. No quiero subir tan arriba. No me sueltes. Tu mamá está arriba. Si quieres saberlo. ¿Eh? No, mamá. Es mi mamá. Vamos, me está buscando. Suéltame, tengo que irme con ella. ¿Sabes cuánto significa para nosotros ese chaval? Su padre era muy importante para nosotros. Y si su hijo muriera, eso habría acabado con él. Y sin él todos habríamos muerto. El tío está muerto, mamá. Pero este señor me ha traído sobre sus hombros. Le ayudo. Oh, Dios. Pobre serioso. Gracias por salvar a mi hijo. Nunca podré compensarte. Pero toma estos cartuchos. Al menos es algo. No. Quédatelos. ¿Estás loco? Si no tienes munición. Lo he hecho por el niño, no por los cartuchos. Vale, vamos. Al fin. La estación negra no está lejos de aquí, pero este túnel va en otra dirección. Vas a tener que salir a la superficie. Ten cuidado, han aparecido nuevas criaturas allí arriba, los fascistas. Se han apostado en el edificio destruido que está justo ahí fuera. En la plaza encontrarás un cruce de túneles que lleva a la estación negra. Los demás te ayudarán a salir. Buena suerte, comando. Bueno, hemos hecho dos misiones en una. Si os digo la verdad, han sido un 2x1. Porque esta normalmente está separada. Y antes de seguir, la verdad... No sé si por aquí había una tienda. Lo vais a tener a 30 FPS esta vez, pero... No se va a notar. No puedo avanzar. Parece que no. Pensaba que sí que había una tienda por aquí. Pero me equivoqué. Por tema de filtros, no por otra cosa. No, no hay nada. Vámonos. Pues sí que hay tienda. Lois. Da igual. Cambios especiales y descuentos. Las mejores armas de los maestros. Cargador ampliado, ¿pa' qué? Estoy en modo comando. La mejor para mí no me iría a reflex, pero en fin. A ver. Cambio de balas. Lo que necesito son botiquines, chicos. Ya está. Sí, claro. Como si tuviera dinero. Joder, es listo. Estoy en modo comando, no en modo fácil. Bueno, creo que ya en breve lo iremos dejando por aquí. Esto ya se acaba. Nos vemos y gracias. Lo que faltaba ya que no... ¿Ves? Volví a salir. Y vi de nuevo el sombrío encanto del Moscú post-apocalíptico. Me alertaron en la estación Agujero de que había un nuevo escuadrón de comandos fascistas en la superficie. Pero quiero cumplir la última voluntad del comandante muerto y hacer llegar su mensaje a Moris. Bueno, lo vamos a ir dejando por aquí. Sí, ese mensaje está en un tejado de este mapa, así que lo buscaré. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por verlo. Y ya nos veremos en próximos vídeos. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video